Buenas noches, compañeras de trabajo que nos acompañan. Muchas gracias por venir. Continuemos con una canción muy linda que escribió Connie Méndez, que algunos la deben recordar. Muy recordada más que todo por su libro de Metafísica. Aquí él también fue un agradecimiento de la doctora y nos vamos a dedicar entonces con Pierruca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el profesor de Pierruca? Pierruca es el terruño. A mi familia está llegando, le tomé asiento, permítanme a ella, a los amigos, que se coloquen cómodos. Pierruca es el terruño, pues, mi... ¿Pierruca? Venezuela. Ahí ya va a estar así. Un saludo a algunos amigos músicos que tenemos. A Rafael Ruiz, excelente mandolinista en primera fila. El amigo Nelson Navarro, que me acompañó a Gualberto y todavía, desde que nació Gualberto hasta en nuestro día. Bienvenido, muchas gracias. Bien, señor de Oriente, el señor Ruiz López. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un aplauso. Gracias. ¡Gualberto! 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 Gracias.